central de reservas puntocom central de reservas puntocom y ahí van a poder conseguir una habitación individual en el hotel casa granda por 47 euros en época en época en época que no sea temporada alta y a lo mejor hasta en temporada alta sí sí 47 euros desayuno incluido un desayuno que consta de jugo café con leche tostadas tortilla jamón serrano ensalada de frutas y algo se me queda bueno lógicamente mantequilla mermelada dulces todo eso el desayuno o sea o comida que ya al menos a mí me sirve para todo el día hasta hasta ya 6 7 u 8 de la tarde en que se reponen otra vez otra vez fuerzas vamos a bajar hasta hasta la alameda tomar alcohol miren les voy a les voy a desvelar un secreto bueno no lo desvelo porque luego los secretos a voces se convierten igual en escándalos así que vamos a dejarlo ahí personalmente es el primer día que estoy paseando así con santiago con santiago pero la alternativa es quedarse en la habitación cuando todavía en santiago no hay ningún caso y uno está preparado para la defensa activa vamos a bajar por la calle heredia hasta la alameda este es el café de dranguet que se encuentra cerrado también estos días y esta es el café de dranguet nos encontramos la oficina del conservador de la ciudad con un hermoso patio antiguo colegio la salle y vuelvo a decir creo no quiero meter la pata si no es pero creo que si eran los hermanos de la salle los que representaban este colección vamos antes de bajar hasta antes de bajar hasta la alameda vamos a asomarnos al balcón velaje esta es la calle corona esta es otra entrada centro cultural francisco para pues donde se celebra la peña el menú de josé aquiles mireño creo que son los primeros sábados de mes de la cual se encuentran en este canal de youtube algunas algunas muestras y este es el denominado balcón de velázquez desde donde se tiene una hermosa panorámica de santiago de cuba aquí en la calle corona como decíamos Rahmen en español 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 el subconsciente y miren, esta es una vista de Santiago desde este balcón Velázquez. Y ahora vamos a cumplir con el requisito de pagar un euro a la persona encargada de recogerlo. Vale, vale. A ver si no dejo de grabar. No, no, voy a parar. Bien, retomamos la ruta prevista que habíamos dejado para acercarnos hasta el balcón de Velázquez. Como decíamos, este es el café Dranguet, donde se puede degustar un rico café cubano. Allí al fondo es el cruce con el ramada. Y nosotros vamos a bajar, como decíamos, por la calle Aguilera hasta la Alameda. Esta es la sede del Orfeón Santiago, que también tiene... ...cantilado en la Alameda. Y en el centro de la Alameda. Y en el centro de la Alameda. Y en el centro de la Alameda. Esta es la sede del Orfeón Santiago, que también tiene cerradas sus puertas. Y bueno, esta casa es el TDR de la circunscripción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!